están viendo un lugar bastante colorido e iluminado el día de hoy chicos los he traído a una de las o uno de los festivales como le digo luminosos de linternas brillosos más lindos de nueva york se llama luminosity en este vídeo lo voy a mostrar una isla que tiene un festival de luces navideñas el más lindo de nueva york en todo diciembre así que quédense hasta el final que va a estar vídeo lleno lleno de luces y mascarillas por todos lados ok yo les hablaba pues un poquito de la isla ya pero no le he dicho cómo llegar aquí así que se lo voy a contar rapidito cómo llegar aquí un par de formas así que a ver para llegar tienen que poner en el mapa la isla randall y de acuerdo o depende de donde estén en la isla de manhattan o en nueva york dejar una combinación de trenes con buses diferentes a mí me manda a que tome el 4 o el 5 hasta la estación 125 en harlem y de ahí tomar un bus que es el 100 es el de m 35 que me va a dejar en la isla de randa no sé en qué parte me va a dejar no sé nunca ido a la isla randall es la primera vez que voy a ir así que vamos a enterarnos en un poquito cómo vamos a llegar vamos a ver si es verdad todo lo que dice google maps cuando bajen del metro van a tener que arriba nada más está un bus que se llama m 35 que los lleva a la dirigida a la isla lo que sí pues recomendaría si no son familiares con el área es que tomen un taxi quizás son varios si vienen con niños porque es mucho más fácil pero también se puede venir en transporte público solamente son 10 minutos de bus y tienen que llegar a la entrada de el festival que estaba cerquita solamente pasan la vida elevada y ya están prácticamente ahí caminan dos minutos tres minutos y hasta ahí vamos a ver cuánto demoramos a llegar es sumamente fácil de llegar desde el bus hasta aquí son dos minutos literalmente y va a haber una chica que te va a dar la bienvenida con una vocecita muy linda te va a decir por dónde tienes que ir por dónde tienes que caminar solamente hazle caso sigue la línea porque si no pues te puedes perder si no hace lo que te dice y primera vez que estoy en esta isla creo que ustedes también acá estoy con la con la con tania y megan alias la chiqui y alias la megan wow muchachos estamos en randall island randall island creo que está en el condado del bronx me parece o queens y lo que tienen que saber es que pues este festival solamente va por todo el mes de diciembre hasta la primera semana de enero nada más y los tickets lo pueden comprar en el link que le voy a dejar en la descripción a ver cómo funciona esto de los tickets pues la entrada general está 29 dólares y si quieren tener 15% de descuento en la tienda quieren entrar en la línea más rápida que normalmente los fines de semana y muchísima gente hace escuelas por una hora y con el frío pues no te quieres quedar te cuesta 55 dólares toda la información se lo voy a dejar abajo y lo mejor de todo es que hablando con la con los organizadores de aquí pues por venir aquí a mí me dieron 15% de descuento a todas las personas que vengan con el código resilient 15 chicos mi primera vez haciendo una sociedad con alguien así que vengan van a venir aquí con su familia porque es súper lindo con los niños creo que los niños no pueden disfrutar muchísimo adultos también me parece si es primera vez en nueva york quieren hacer o quieren tener una experiencia diferente pues pueden venir aquí para ver todo esto que aquí la señorita de mi padre y mi mano ayer tienen todas las medidas de protección por el tema de la pandemia así que nos tomaron la temperatura al entrar y si sienten que están enfermos o con síntomas pues no lo van a dejar entrar así que tengan en cuenta eso también está ya acabamos de ver está se siente por y vamos vamos a mirar este es un osito hormiguero es un lugar que está iluminado con mucha vegetación brillosa con linternas miren aquí son todas flores o simulación de flores hechas linternas la explicación que me acaba de dar aquí tania es que yo no entendía la forma de esta planta pero dice que el agua entra por aquí y alimenta a la plantita de aquí y alguien es pues sabe un poquito más de estas cosas nos podría explicar en los comentarios pero por ahora es lo que hemos entendido y yo creo que si vienen con niños les va a encantar porque aparte de que es colorido también didáctico porque hay muchas plantas les pueden explicar un poco sobre eso miren miren más miren esto y paró me parece de verdad parece de verdad lo que le decía a las chicas es que este festival está inspirado en un festival de linternas muy famoso en china en la provincia de xixuan la ciudad es y lo voy a poner aquí para que sepan claramente lo que es y pues ha intentado traer o se inspiraron en ese festival aquí empresa luminosity y le dio un toco más moderno pues para traer el mundo tradicional al mundo moderno y crearon este concepto súper bueno está súper interesante caminar por aquí nada más miren nada más estas cosas que estas cosas de aquí parecen reales no te parece real la piel como una vaca se equivocaron el sonido está agonizando ahí bueno ahorita está lo que leí en internet de que los fines de semana está repleto de gente si vienen en auto pues te cuesta 20 dólares el estacionamiento así que mejor en taxi quizás o en transporte público si pueden hacerlo pues si les da y venir aquí así a disfrutar libremente estamos llegando ya a la segunda parte me parece del parquecito este y solamente es una dirección no puedes retroceder por el tema pues de las precauciones por la pandemia tienes acá estaciones de congel antibacterial tiene de basura por todos lados así que esté bastante bien organizado esta parte te ves de fuera está lleno de hongos mira es todo blanco pueden ver la diferencia ya está todo más verde y naranja por acá está más iluminado plateado blanco hay muchos niños creo que los niños van a disfrutar este lugar o lo disfrutan de hecho muchísimo a ver lo que sí les tengo que decir es que vengan muy abrigados con guantes y tienen chalinas o bufandas como le digan porque ya para la época que ustedes vengan el día de hoy hace mucho frío y si ustedes vienen después va a ser más frío todavía así que acuérdense de eso siempre llevan una muda de ropa en la mochila o traigan algo más por si vienen con niños porque van a estar aquí media hora una hora adentro así que se puede se puede tener mucho más frío que lo normal definitivamente esta parte que parece ser que es la parte final es la más impresionante hasta ahorita la que hemos visto esta decoración blanca que parece como pues que parece hielo parece todo que esté conformado hielo con un tipo de hongos no sé cómo escribirlo se lo están viendo pero está bastante bonito son linternas así que el trabajo que ha debido hacer para yo pienso siempre esas cosas para cablear todo es que dar electricidad toda esta parte de la isla de ese trabajo monumental así que la empresa ha tenido que hacer un trabajo bastante el diseño de todo también pues imagínense todo este festival tiene dos años desde el segundo año pues no se sabía si le iban a abrir por el tema de la pandemia pero acá estamos esta parte por donde la vean es bonita ya estamos terminando está llegando más gente todavía hasta ahora yo creo que la mayoría llega en su auto no sé cómo llegará la verdad he visto muchos autos afuera pero ya está acabándose por acá acá está la ley de la pequeña papita y estos son los últimos las últimas linternas globitos del lugar la última cosa que tengo que decir es que no vengan con zapatos de zapatillas de tela porque yo tengo los días dos pies congelados vengan con botas con medias de lana tengo dos calcetines tú tienes dos medias bueno hagan como Tania que tiene dos medias puestas jajaja yo no pensé tan bien como ella la verdad pero error del principiante yo se lo estoy diciendo a ustedes para que se sepan a la hora de venir y nada ya se está acabando el circuito es suficiente la verdad porque lo han hecho tan bien organizado que ves absolutamente todo y al final esta vaina jajaja yo creo que los niños los niños van a disfrutarlo mucho si vienen con niños pues van a tomarse millones de fotos millones de fotos en cada esquina se pueden tomar una foto nueva y pueden pasar un buen rato en familia hay un lugar para comer y para comprar cosas así que también pueden ir después de allá y pueden estar aquí yo les digo dos o tres horas para que puedan disfrutar todo el parquecito de aquí ya que conocen la isla también que es una nueva isla de Nueva York mucha gente no la conoce que es la isla Randall pero que les pareció wow esto esta figura es un rino me parece no sé lo que es la verdad creo que le mandan a hacer en China la verdad porque son maestros expertos en hacer este tipo de cosas en los dos ok exactamente nos hemos quedado 1 hora y 20 1 hora y 20 estamos quedando vueltas si se pueden quedar más tiempos pues yo creo Ya depende de ustedes, ya como se sientan con el frío, cansancio Pero acá afuera están, pues tienen comida, tienen para comprar Y tienen la isla nueva No sé qué hacer en esta isla, la verdad Nosotros solamente vamos a agarrar el bus y regresar para la casa Pero si encuentran algo más para hacer Y vienen más temprano, pues se pueden quedar por acá también dando vueltas Así que piensen Estamos listos ya Llegamos a la comodidad de la casa Ya estamos calentitos aquí con la Megan Para contarles un poco de la experiencia que acabamos de vivir en el Festival Luminosity Primera vez que fuimos los dos Primera vez que fuimos a la isla de Randall Yo no sabía, pues, sabía que existía Pero nunca había estado físicamente en el lugar ¿Qué te pareció? Tus impresiones Es... Había muchas luces Bueno, los colores estaban lindos No sé qué Te atrapa la atención en la noche, ¿no es cierto? Sí Es chiquito, sí Parece más grande de lo que es Sí, pero era más chiquito que yo pensaba antes Yo pensaba que sería un poquito más... Inmersivo ¿Cómo te dices? Inmersivo Algo cuando te sumerges en la experiencia Y yo pensaba que vamos a entrar a algo No sé Ah, yo pensaba que era el aire libre Sí, sí Pero ahora eso no tiene sentido Porque vamos a entrar a algo, ¿no? Sí, no, no se puede Exactamente Entonces es mejor ahorita porque es un aire libre Y sí, los colores son muy lindos Y hay como mundos chiquitos y eso me encanta Como es, aquí es todas las plantitas Aquí es como todo mushroom Que le den un poquito, claro, de descripción a las zonas que vimos, ¿no es cierto? Un poquito de historia ahí Para que tú entiendas un poco de dónde viene el diseño o de la inspiración, ¿no es cierto? Pero al final pues la gente quiere tomarse fotos, pasear, ver las luces Es un lugar para ir con familia Si nunca han ido a un festival de luces, pues yo que lo recomiendo, sí que sí Lo recomiendo mucho más si van con niños Y acuérdense que tenemos 15% de descuento Sí Con el código RESILENTOS15, te faltó decir, te faltó decir eso Con el código de RESILENTOS15 Exactamente Link en la descripción Exactamente No, pero había otros adultos, like grupos de amigos Para tomar fotos y todo Y la gente sabe que está inventando eso, ¿no? Es una actividad diferente para hacer en la ciudad de las miles que hay Pues esta es pagada Yo quería ir a una pagada, pues si esta fue una de esas pagadas Tienen la opción de ir en transporte público Pero yo recomendaría mucho ir en taxi si son más de tres personas Porque es mucho más sencillo llegar en taxi Si van a pagar por los tickets, paga por eso, ¿no? Porque pues si no conocen en la zona Ya les dije eso un poco en el video Lleguen en taxi lo más fácil Si pueden llegar en bus, también es súper fácil también cuando se les mostré Y nada más, espero que les haya gustado ¿Qué pasó? Ahora, cuando me dan para el dedo es que algo tiene que decir importante Si van a llegar en taxi, tienes que coordinar o hablar con el chico O chica Para recogerte Ah, porque se demora un poquito el bus Sí, porque yo necesitaba un taxi para llegar Pero a salir cuando estás cansado, los pies fritos Claro, teníamos un poco de frío y esperar el bus Porque pues el bus no es tan seguido La isla es un poco desolada Pero hay la opción al menos ¿Puedo decir una cosa más? ¿Eso fue funny? Claro que sí Escucha por el sonido de los dinosaurios Los dinosaurios le gustó a ella Eso es gracioso Como siempre, Megan va a hacer el cierre de esto Ella sabe cómo hacerlo Escriban, comenten Que es gratis Pues tú tienes que ser supuesto Pero se escriben Chicos, no olviden Ponle un comentario No hablen huevadas Ya No, pues no, te falta el logo No, 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 no Pues no puedes cerrar así nomás Tienes que decir que se suscriban Que le den me gusta Que es importante para el algoritmo Ella sabe Like, comment, share Tell your grandma Tell your roommate Gracias 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 Gracias